Música Hoy quieres ver anhelando el sol Dibujado en dos puertas de tu viejo amor Nares aires, silencio, de embarga, alma Vamos campaign más fuerte, nadie quiere escuchar No, solo perder el solo No quiero ni un corazón por ti Tú quieres verme bien, yo quiero vivir en el mar Descansa por los dos, Santiago volará Tanto su dulce, nadie va a ganar Deja de correr, antes de aprender Que no hay un solo perdedor No hay un solo perdedor No hay quien de un corazón No hay quien de un corazón No hay un solo perdedor No hay un solo perdedor No hay quien de un corazón No hay quien de un corazón por ti 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 Gracias. Gracias.